Bienvenidos a una nueva edición de su programa desde el campo Soy Karen Erazo y es un gusto que nos puedan acompañar en una nueva edición Estamos desde la finca Holy Land ubicada en el municipio de Viel Carmen Hoy les vamos a contar sobre el uso del marango ¿Cómo puede usted alimentar a su ganado a través de esta técnica? ¿Qué nutrientes pueden aportar? Esto y más les contamos en esta edición de su programa a través de Canal Parlamentario La moringa, también llamada marango es la especie con más valor económico y crece con mucha facilidad y en cualquier tipo de suelo Les contamos cómo puede transformar esta planta y la importancia en la alimentación del ganado El proceso inicia con el corte de una especie de planta conocida como King Grass es la especie de planta conocida Posteriormente se realiza el corte de las hojas de marango Una vez cortadas las plantas de marango y king grass Pasan por una máquina que las procesa y deja trituradas Estos elementos se mezclan con melaza Lo que permite que al ser consumido por el bovino Perciban un mejor olor y sabor La técnica que yo uso es mantener los palos de marango, el taiwán, maíz O sea, para molerlos Ahí tengo el molino en el cual los molemos, los procesamos Y de esa forma alimentamos el ganado, los cabros, los peligüey Y algunas veces le damos marango a la gallina picadito Que ellas se lo comen Se le ponen solo las ramas y ellas sacan las hojitas y se las van comiendo Entonces eso hace que la gallina pues me ponga más huevo Las vacas nos den más leche Y se alimenten sobre todo para cuando están embarazadas Con esta técnica de alimentación se logra mantener una excelente nutrición Y producción de leche de parte del ganado Les proporciona bastante proteína Que es una de las bases fundamentales que deben tener para la alimentación Que es básica Porque maíz les ponemos también para que ellas tengan una buena alimentación Porque de eso depende la vida de los animales Y la de nosotros también Porque teniendo los animales en buenas condiciones Nosotros también tenemos buenas condiciones para la cuajada La leche, la leche agria El marango es una planta medicinal Entonces si se la consume la vaca No la puede transmitir a través de la leche a nosotros Entonces creo que es muy bueno Y en el futuro pienso hacer Que oí a uno de los muchachos haciendo un comentario Que íbamos a hacer un fertilizante del marango Pues entonces estoy esperando a que me enseñen Para ponerlo en práctica también En el marango tenemos una hormona de crecimiento llamada ceatina ¿Qué es la ceatina? La ceatina es una hormona de fitocrecimiento para los animales Entonces lo que nosotros queremos aprovechar de ello es Que aportando este forraje a nuestros animales Tenemos tanto producción en carne y tanto producción en leche Hormona de fitocrecimiento que tiene esta planta No solamente agranda lo que es musculatura Sino también los órganos como tal Ya sea en el humano o sea en el animal Además de ello de que es un antibiótico natural Para prevenir las enfermedades en el ganado bovino Porcino como tal Entonces esto sería un preventivo para enfermedades respiratorias Estamos en la época de invierno Donde las enfermedades respiratorias atacan mucho a nuestros animales La moringa también es excelente En la nutrición de los caprinos Les damos marango con taiwán Y les ponemos un poquito de melaza Para que ellos estén mejor alimentados Y puedan dar buena leche A los cabritos Puedan tener una carne muy rica Para cuando los comamos que los disfrutemos A ellos les encanta mucho Esto se les da después de que ellos se pastorean O en la mañana Si no se van a sacar Al pastorear Entonces les damos ¿Ves? Miren como se lo comen Son Puñadas Las que se comen Les encanta Y yo estoy segura Que ellos están bien alimentados Continuamos con más de su programa Desde el campo Que es banco proteico Y que es el aprovechamiento Del llamado Árbol de la vida Tome papel y lápiz Que aquí En Desde el Campo Les decimos Cuáles son las mejores técnicas Para que usted Realice plantaciones En su finca De marango El cual garantizará Una excelente nutrición A sus bovinos Caprinos Y equinos Bancos proteicos Para el ganado O de forraje Están divididos En bancos de proteínas Y de energía Este tipo de banco Es un cultivo Intenso Conformado Por los bloques De árboles O arbustos Situados En una misma área Sembrados En alta densidad Estamos en presencia De lo que es Un banco proteico Verdad Si pueden observar En lo cual El objetivo Es Suministrar El alimento A ese animal Cuando lo requiere La idea De un banco proteico Es Tener Esas reservas De proteína En la finca ¿Qué significa esto? A veces tenemos problemas Con nuestros pastizales Viene la época De verano En la que el pasto Por un requerimiento Hídrico Que no tenemos Entonces Los pastizales Se secan Entonces Un banco de proteína Significa Tener esa reserva A mano De que cuando no tenemos El suministro De pasto Tenemos El forraje Que es excelente Y podemos Suplir De una manera Excelente Los rendimientos Han estado probados El rendimiento De la leche Como tal Y la descomposición Bacteriana Cuando necesitamos Verdad Hacer diferentes productos En lo que es El valor agregado De la leche Obtiene Muy buenos resultados Una de las técnicas Principales Es Seleccionar el terreno Como ustedes Han visto Verdad Que nuestra Protagonista Seleccionó La Propagación De este árbol Viene siendo Por medio De material Vegetativo En donde nosotros Tomamos Esa parte Verdad Que contiene Muchas yemas Y las yemas Tienen una capacidad De rebrote Que es muy buena Entonces Las medidas Para sembrar Un banco proteico Del marango Estamos haciendo Uso de 5 por 5 Esto significa 5 varas cuadradas Verdad Entre planta Y surco Lo cual Esto nos permite A nosotros Labores de limpieza Con mucha facilidad Porque si ustedes Observan El callejón Como tal El callejón Como tal Si ustedes Observan Tenemos un amplio Espacio Para que nosotros Podamos hacer Las labores De limpieza Como tal Y otra De las cosas El desarrollo De la planta Como tal Es excelente Porque a menor Porque a menor distancia Hay mayor acumulación De lo que es El material Verdad Entonces eso no permite Un amplio desarrollo Como tal Del árbol Pero si nosotros Respetamos Estas distancias Vamos a tener Un mayor rebrote Mayor crecimiento Ya que él es un arbusto De porte alto Y verdad Con una capacidad Germinativa Muy buena Nosotros hemos recomendado Que para propagación De este árbol También Podemos utilizar Lo que son Verdad Las vainas Por allá tenemos Unas vainas Verdad En las que En las que podemos Fijarnos Y Podemos extraer Verdad Las semillas De ahí Como tal Entonces Perfectamente bien O propagamos Con material vegetativo O también Hacemos uso De la semilla La semilla Recomendamos Ponerla en un vivero Verdad Primeramente Y luego de ahí Seleccionamos Las mejores plantas Aquellas plantas Que tengan su Porte recto Su raíz Bien formada Y luego Ya va a la siembra Directa después De un banco De vivero Hacia el terreno Donde va a quedar Plantado Verdad El cultivo Como tal Cultivo fácil De manejar No lo atacan Las plagas Como tal Doña Yaqueline Limbalverde También cuenta Su experiencia Con el uso Del marango Y como en la finca Garantizan todo el año El alimento Del ganado El marango Es muy pegajoso Es un palo Muy pegajoso Además de eso Es útil Para el animal Porque Es vitaminoso Nosotros Lo hemos Implementado Porque Nos ha ayudado Bastante Con respecto Al ganado Es una buena Vitamina Entonces Lo hemos echado A andar Porque nos dimos cuenta Que sí Que es una buena Vitamina Eres T'pu 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 Sal Y Y At Us Y T'pu Colle 成 tenemos acá como pueden ver verdad lo que es la vaina de esta leguminosa llamada el árbol de la vida como marango acá podemos observar verdad la semilla de este árbol si como le explicaba es una leguminosa y la propagación de este árbol es bastante prolífera verdad ya que la capacidad de germinación podemos decirlo así es del 100% sólo necesitamos ese recurso hídrico para su germinación y perfectamente bien podemos verdad realizar lo que es la conformación la elaboración de un banco proteico nosotros para realizar verdad la selección de semillas nosotros recomendamos lo siguiente dentro de estas semillas que tenemos acá tenemos las que son más grandes entonces se selecciona la semilla que esté más grande y que esté más sana que no la miremos verdad con perforaciones de algunos barrenadores como tal y luego de ello que hemos seleccionado la semilla nos destinamos a hacer verdad un banco de un metro por tres metros de largo puede ser hacemos verdad la removisión de terreno mullimos ese suelo y luego sembramos esta semilla a chorrillo verdad en lo que es el banco germinativo una vez que las plantas germinaron de ahí escogemos las mejores plantas y son las que van a ser trasplantada al banco de proteína que nosotros vamos a tener en nuestra finca parte importante que queremos recalcar acerca de esto es las labores de limpieza son importantes en este cultivo porque la leguminosa requiere de un bastante porcentaje en lo que es nutrientes pero cabe señalar lo siguiente acá tenemos también una simbiosis entre el suelo y esta planta esta planta no aporta nitrógeno a nuestro suelo ya por ser una leguminosa entonces es un cultivo que también se puede trabajar en asocio se puede trabajar en asocio con frijoles verdad solamente cortamos un poco lo que es verdad el follaje de esta planta el follaje que vamos a suministrar a nuestros animales y luego en el callejón que está libre podemos sembrar verdad frijoles o también puede intercalarse con maíz perfectamente bien podemos hacer un asocio de cultivo con esta planta los estudios indican que el marango puede ayudar a prevenir enfermedades y a ayudar en el proceso de otras alrededor de unas 120 enfermedades aproximadamente pueden ser tratadas con la hoja de marango soy Karen eraza y nos vemos en la próxima desde el campo